Antes. Bien, Agustina, muchas gracias. 7.24 minutos de la mañana. El caso Carletti tuvo finalmente sentencia el día sábado. Sebastián. Tuvo su punto final. Más de 24 horas estuvo deliberando el jurado. Recordamos que desde el viernes a la mañana estos 12 ciudadanos habían pasado a deliberar, a empezar a discutir entre ellos cuál podía ser el veredicto de este caso que recién se conoció en el mediodía del sábado. Esto también habla mucho de la responsabilidad que se toman las personas que justamente tienen que definir el futuro procesal de otra. Vamos a escuchar cuál fue finalmente la sentencia por el asesinato o el femicidio. Mejor dicho, de Norma Carletti. Después vamos a pasar a explicar algunos puntos en particular. En el nombre del pueblo declaramos al acusado Leonardo Iza culpable como instigador del delito de homicidio agravado por el vínculo. Al acusado Kevin Guerrero culpable como autor del delito de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria. Al acusado Alexis Guerrero culpable como partícipe secundario del delito de robo con homicidio. Y al acusado Juan Carlos Guerrero culpable como partícipe primario del delito de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria. Bueno, primero y principal queda claro que para el jurado esto se trató de un asesinato instigado por Leonardo Iza, quien le ofreció el pago de una suma de dinero a la familia Guerrero y que quien lo termina cometiendo es uno de los hermanos Guerreros que es Kevin. En fin, ellos tres, es decir, Leonardo Iza, Kevin Guerrero y su padre Juan Carlos Guerrero, que sería el nexo, todos fueron condenados a prisión perpetua, ¿no? Pero el otro hermano que estaba implicado en esta causa, que es Alexis Guerrero, recibió una pena de cinco años de prisión. Porque ustedes, como habrán escuchado recién, la calificación y la participación que entiende el jurado que tuvo en el femicidio es distinta. Es robo seguido de homicidio y además partícipe secundario. Y acá surge lo que es llamativo, es decir, el jurado interpreta que uno de los hermanos Guerreros evidentemente le habían pagado plata para ir a matar a Norma Carletti, plata ofrecida por Leonardo Iza, pero su hermano en realidad creía que iba a robar al domicilio sin saber que la iban a terminar matando. Y además le baja más la pena porque es participación secundaria, es decir, que si bien tiene alguna intervención en el delito, no fue necesaria, si él no hubiera actuado, el crimen se hubiera cometido igual. No fue una participación primaria como si la de su padre, que por eso termina recibiendo la prisión perpetua. Así que fue medio llamativo ese punto, ¿viste? Que el jurado entienda que uno fue un sicario que fue a matarla y el hermano no sabía nada. El hermano creía que iban a robar. ¿Esto se va también? ¿Se exponen después los...? No, y eso es una particularidad también del juicio del jurado, porque muy probablemente las defensas van a ir a la corte con esta sentencia, pero claro, ellos no es como los fallos de antes que vos tenías un juez que te lo fundamenta. La deliberación del jurado queda en ese cuarto, no trasciende, de hecho está prohibido que trascienda. Así que como que no tiene mucho argumento la defensa para ir a discutir la corte, seguramente lo va a hacer, pero ya hemos visto en todos los juicios por jurado anteriores que han ido hasta la Suprema Corte de Justicia que el máximo tribunal siempre ha ratificado la sentencia. Así que podríamos decir casi que es como un punto final en la investigación. Ustedes veían la reacción de los condenados, casi ni se inmutaron. Sí, cuando el juez los condena a prisión perpetua, algunos con lágrimas en los ojos, pero no mucho más que eso. Y lo importante es que se le termina dando una respuesta a la familia Carletti. Nuestra compañera Sofía Fernández estuvo allí en el lugar el sábado, no quiso hablar por el momento, pero se le da una respuesta después de lo que han sido tres años de una investigación muy embarrada, muy complicada, con amenazas a testigos, con otros testigos que han sido apuñalados en el penal. Así que una causa súper compleja que se termina resolviendo por un jurado. Y lo último, Tano, y destacamos esto, es que si bien a mí particularmente me llama la atención el fallo, sí tenemos que decir que son 12 personas que se ponen de acuerdo. El fallo es unánime, los 12 estaban de acuerdo en esa teoría del caso, así que eso también como que le da fuerza a este veredicto que terminó finalmente con prisión perpetua para tres de los acusados y cinco años de prisión para Alexis Guerrero. Seba, muchas gracias. Ese es uno de los casos más resonantes, tristemente, de los últimos años aquí en Mendoza, que ya tiene sentencia. 7.29.